Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo y hoy tenemos la oportunidad de conocer el nuevo Nubia Z11 mini. Nubia pertenecía a ZTE, era una submarca de ZTE pero a partir de ahora ya se ha desfragmentado por completo de esta marca china y van a trabajar de forma independiente y lo ha hecho lanzando entre otros este dispositivo el Z11 mini un teléfono la verdad bastante completo muy equilibrado y que hoy tendremos la oportunidad de testear así que si lo queréis conocer ya sabéis lo tenéis que hacer que os aquí en Android. Bueno chicos como siempre vamos a arrancar hablando del diseño de este nuevo Nubia Z11 mini yo creo que es el primer smartphone que pruebo de la marca Nubia así que es cierto que había probado diferentes teléfonos de ZTE pero concretamente de Nubia yo creo que es el primero y que la verdad que me está dejando muy buen sabor de boca. Comenzamos en el apartado estético, por la parte frontal nos encontramos los sensores, cámara frontal y altavoz frontal, atravesamos la pantalla de 5 pulgadas que como siempre luego nos detendremos en ella y justo debajo tendremos botones táctiles fuera de la pantalla. Además tenemos que destacar que el botón central que es un circulito rojo como estáis viendo. Además también hará las veces de led de notificaciones. Si volteamos el dispositivo nos encontramos el flash led, justo al lado cámara de 16 megapíxeles, en la parte central el sensor de huellas dactilar y si bajamos hasta abajo nos encontramos el logo de Nubia. Canto derecho, botón al subir y bajar volumen y botón de bloqueo y desbloqueo y canto izquierdo tendremos el slot para la dual sim o también podremos combinarlo de tal forma que me damos una sim y una micro sd. Canto superior, micrófono de cancelación de ruido y jack de 3.5 y canto inferior nos encontramos primeramente un altavoz, en la parte central el conector usb de tipo c y en el otro lado tendríamos el micrófono principal del teléfono. El peso total del teléfono la verdad que tampoco sería muy pesado, serían 138 gramos y en cuanto a la estética del teléfono como lo estaréis viendo, a mí la verdad que tiene un diseño bastante elegante y bonito con este acabado en cristal. También es cierto que como contra a este diseño tendremos que decir que tiene un diseño la verdad bastante sucio en el sentido de que se quedan muchísimo las huellas. A nada que lo estemos usando un par de minutos ya vais a poder apreciar que toda la parte trasera va a estar repleta de nuestras huellas. Pasamos ahora a hablar de la pantalla de este teléfono. Es una pantalla IPS de 5 pulgadas con resolución full hd y una densidad de píxeles por pulgada de 441. El porcentaje de pantalla que habría respecto a todo el frontal sería de 69.6 y como estáis viendo las imágenes la verdad que no se ve nada mal. Sí que es cierto que no es el punto por el que más destaca pero la verdad que tiene unos colores bastante vivos y que para ser un smartphone de esta gama da muy buen resultado. Pasamos ahora a hablar del hardware interno de este Nubia Z11 Mini. Cuenta con el procesador Qualcomm de gama media el Snapdragon 617. Es un procesador de 8 núcleos, 4 corren a 1.2 y los otros 4 corren a 1.5 GHz. Acompañando esto nos encontramos la GPU Adreno 405 y 3 GB de memoria RAM que la verdad para ser un smartphone de gama media está bastante bastante bien. En cuanto al rendimiento del teléfono la verdad que va bastante bien. No estoy utilizando varios días como móvil personal y la verdad que no he tenido absolutamente ningún problema. Para tareas cotidianas por supuesto que no vas a tener ningún problema y a la hora de correr pues aplicaciones o juegos más pesados como poder estar viendo en el vídeo lo ha corrido perfectamente sin sufrir ningún tipo de lag. Este teléfono concretamente sería la versión de 32 GB de almacenamiento pero si no me equivoco tendremos otra versión de 64 pero además también podremos ampliarlo hasta 256 mediante la micro SD. En cuanto al software del dispositivo como contra tenemos que decir que el smartphone no viene con la última versión de Android sino que viene con la versión de Android 5.1.1. Además de esto el smartphone vendría con una capa propia de nubia que la verdad no me ha terminado de disgustar porque no es muy intrusiva, no tiene muchas aplicaciones preinstaladas y la verdad que es bastante un diseño bastante limpio. Además tenemos que decir que como la mayoría de los smartphones que están viniendo ahora y se está poniendo muy de moda no cuenta con box de aplicaciones. El smartphone en la parte trasera como ya os hemos comentado vendría con el sensor de huellas dactilar, un sensor que la verdad hace su función, cumple bien, se desbloquea bien, detecta bien el dedo aunque no se podría comparar a la velocidad por ejemplo del Huawei P9. Y en cuanto a conectividad el teléfono vendría prácticamente equipado al completo sin embargo le faltaría el NFC. Nos encontramos wifi, bluetooth, gps y también contaremos con la conectividad 4G. Ahora nos toca hablar de las cámaras. Es un punto que la verdad a mí me ha gustado bastante y yo he salido bastante conforme de este Z11 Mini. La cámara trasera es de 16 megapíxeles con un focal de 2.0 y la frontal de 8 megapíxeles con un focal de 2.4. Sí que es cierto que no vamos a obtener fotografías pues como es lógico de un teléfono de 500 o 600 euros pero para ser un smartphone de esta gama media que cuesta los 200, unos 270 euros, menos de 300 va a estar en la gama de los menos de 300. Sus cámaras la verdad que se comportan muy bien. Toman fotografías bastante nítidas cuando tenemos mucha luz sin embargo cuando esta luz se va y estamos en condiciones más nocturnas esta cámara sigue rindiendo bastante bien tomando fotografías con bastante más luminosidad que otros teléfonos de esta misma gama. Y en cuanto a la cámara frontal la verdad que me parecería una cámara bastante normalita. Y ya para concluir nos toca hablar de su batería, precio y disponibilidad. La batería es de 2.800 mAh, una batería que tampoco sería su punto fuerte. Sí que es cierto que si no tenemos un uso demasiado intensivo vamos a aguantar perfectamente al día pero la verdad que es una batería que se quedaría algo corta respecto a los principales competidores de esta gama. Nos aguantará unas 3-4 horas de pantalla como mucho. Y en cuanto al precio y disponibilidad del teléfono, abajo en la descripción nosotros os dejaremos el enlace por si os interesa echarle un ojo, si os interesa adquirirlo. Y en España podremos comprarlo por algo menos de 300 euros rondando los 280 euros. Además tendremos que destacar que ya Nubia cuenta con soporte en España directamente, por tanto nosotros tendremos la garantía española y un soporte español que otras marcas como podría ser por ejemplo Xiaomi o OnePlus no nos pueden ofrecer si lo compramos en China. Así que yo considero que es un smartphone la verdad bastante equilibrado, una gran alternativa para este rango de precio. Y abajo en los comentarios nos encantaría conocer vuestras opiniones acerca de este Nubia Z11 Mini. Así que nada chicos, esto sería todo y nos vemos el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo.